Noto una buena presa Comprobamos, sobrinillo Pero bueno, si es un campeón que de positivo Siempre ha tirado un boost de la hostia Y un DPS acojonante Si lo pillas aislado Con el Dratars puede ser jodidamente divertido Así que venga, vamos a ver si nos ha echado una risica por aquí La cuba, el objetivo aislado es que lo revienta, tío Si os enfrentáis a un Kha'Zix Y estáis en línea Por ejemplo, os va a gankear después de matar a alguien Que os quede bajito de vida y tal Lo que tenéis que hacer es quedaros cerca de los minions, eh Porque si no te pilláis aislado En verdad es un campeón que no tiene demasiado daño Como te revienta o como te pillas solo, ahí Prácticamente te follas a lo que sea, ¿sabes? ¿Sabes? Muéranse, por favor Con la mía los pequeñillos que pesan son Muéranse ¿Sabes? También al usarlo en un esto aislado Se le... Tiene menos enfriamiento la cuba Prácticamente cuando tiene reducción de cooldown y tal Es casi como básico, ¿sabes? Es brutal Mágrillo, amiguito Es un campeón que si sabes farmear con él Lo que tienes que hacer siempre es limpiar los pequeños antes ¿Ves? Para dejar aislado al grande Y te lo hace rapidísimo Y algo muy bueno que tiene también es que la W Parece que no Pero ese sustain que te da Es la puta vida, eh Hay campeones que farmean más rápido Por ejemplo, como Graves Shibana, etcétera Pero que farmea bastante bien Y la W te cura un básico entero Del bicho Incluso más Yo me... Me gusta subirme... Hay ahora variaciones, eh Hay que subir, por ejemplo, la W La segunda vez que sube algo en la R A mí siempre me gusta subir primero la Q Y después la E ¡Ay, gaviotica! ¡Ay, qué mal me sabe! ¡Ole low! ¡Oh! ¡Lol! ¡Pero flasheale con la E! ¡Pinche culiao! Con el low de la E Le metí a otra Q Que era mi intención Después de meterle el low con el red y tal Quizá no puede ser más Haber llevado Pero bueno, no era claro Y quizá hubiésemos gastado Los dos el flash para nada Pero bueno, está bien Le hemos sacado el flash a... A la gaviotica, sobrinillo Y yo entre poco le volvemos... La volveremos a visitar Como puede ser antes que coja el nivel 6 Y... La debería de garchar, eh Este bicho se lo hace súper bien, Kha'Zix Ese es el bicho que mejor se hace Como ya empieza Solico Es un tipo solitario, el sapo moro Y un putero también Para el que no lo sepa Algún día os explicaré la verdadera historia del sapo moro Y ese ¿Qué tiene tela? Está muy tocaico Fizz ahí para ayudarme, ¿sabes? Voy a Gankele y lo van a matar Seguramente yo me llevas a Kaylin A Kaylin que diga ¡Barrie alcohólico, cabrón! A la gaviotica, a Kaylin Seguramente me la llevase Pero ella se llevaría también a... A Fizz muy posiblemente Y lo último que tienes que hacer a una Kaylin Es darle ventaja Anda Gracias, mi hijica Que te lo he visto ¡Asúmate! ¡Asúmate, gaviotas cruz! ¡Asúmate! Que veas como te lo rompo Que si no tiene ninguna gracia ¿Qué te ha parecido? Me iba a ir, pero qué polla Me puedo quedar Esta tía... Por muy defensiva que juegue Estando sin flash La puedo pillar muy fácil, eh A ver si esta vez le echa huevos ¿Cómo pasa a Kaylin, eh? Que usa La nueva del... Del boquerón Lo malo es que ahí no está... No está aislada, ¿sabes? Me va a parar daño Pero bueno, a la que se va a correr para atrás Sí le daré bien ¿Vamos? Amigo ¡Meh! Ahora sí ¡Meh! ¡Mierda! Dejó de ser aislado, tío Bueno, está bien Al menos lo acabamos de echar de línea otra vez Le estamos haciendo bastante la vida imposible a esa señora Y esto es así En las líneas hay que tener presencia Aunque tú no llegues a matar No te imaginas lo que puede cambiar la película, eh El de gastarlo, gastarle sumo en eso Obviamente vamos por el guerrero de cabeza Espera que me llevo a poner unas botigas Que voy descalzo Espera, tío Vale, ese es un grillo No necesitas botas ¿Cómo que no es mi grillo, Rodolfo? Lo quiero muchísimo yo Y lo tengo consentido Se va por Talon, eh Pues lo va a pillar Lo va a pillar y viene además Ay, ya El pijo el huerto Ya ha sacado unas quiodas ahí Pues vamos 0-3 con la tontería Tú, están pegando mucho Esa, esa, esa Se veía venir desde vamos Esa la veía venir yo de hace mucho tiempo ya ¿Qué ganas tengo ya de tener de lactar sobrinillo? Vale, seguramente también el Jomo, eh Lo quiero es bustear mucho Hacerlo con mucha letalidad y bustear mucho Ese es el plan A Y el plan B ya entre a tu madre y cosas más morbidas Venga, vamos Ya barri, dices que nos quieres Y siempre te metes con nosotros Pero me meto de cariñico Si lo sabéis vosotros Vale, bien Tenemos ahí un dragón elemental Que me gustaría a mí poder hacérmelo A ver si podemos meter presión aquí en bot Un infernal Coño, madre mía Dos años con los dragones No lo diré bien en la vida Vaya por Dios No me ha dado tiempo a romper Bueno, está bien, está bien Tranquilidad sobre Nico Esto después cojo el nivel 6 Me hago las cuchillas morbidas Y se acaba la tontería aquí Vamos Me mola bastante esta skin De hecho me... Diría que es la más guapa del grillo Es que el grillo no me gusta ninguna Bueno, la de... La de Mecha No está fea la robótica esa Anda Estaba yo ya atento a mi hijo Se ha ido al mid Y yo aquí pensando No vendría a este golfo culiao Que entre ese y el pijo el huerto No te escapa, ¿sabes? En la jungla Con la de Paredes que se salta Bueno, vámonos Está bien Vamos grillo culiao ¿Dónde está? No creo que se ponga a hacer Saraimo El dragón, eh Cuidado que mira donde lo tenéis Ahí Siempre intentad dar con la W a toda la wave Ahora hay bastante tiempo Vamos, joder Tengo que pillar kill Ya, tú Mira, mira, mira Mira dónde está mi kill Mira dónde está Mira dónde está Ven aquí Trámelo, trámelo Trámelo a mi pinche culiao ¿Dónde vas, pelotudo? Ya la mato Lo reviento vivo Nada más por el culo Con Kazis tenéis que ser así Tenéis que ser un oportunista, eh A la que vea Hay algo ahí Tiene unos countergás bastante... Bastante jodidos Si te pilla aislado Básicamente te salta Y con el enloque te mete Y la hostia con la pasiva Más la Q Más... Te gustea toda la vida, ¿sabes? O bendito Thunderlord También hace aparición Voy a poner un guard aquí Me encanta siempre Guardiarles en su jungla Así cuando tengo un par de... Un par de guards Porque ahora mismo Toda esta zona Siempre que estoy por aquí El pijo huerto Vamos a saber exactamente Hacia dónde va Con mucha antelación, ¿sabes? Incluso podemos hacer Contra jungla y Cosas bastante interesantes Y nos llevamos un buffo Esto también Vamos a aprovechar Que se ha muerto la gaviota No puede venir a tocarme Los huevos a mí Esa es Muy bien Vamos, vamos Hay bastante... Bastante tochos, ¿eh? Que la tontería ¿Sabes? Venga, me lo llevo yo todo Madre mía Le hemos secado Toda la jungla de arriba Vámonos, vámonos Y el buffillo Aquí abajo Te voy yo que he echado Una mano Porque si no Se nos va a descontrolar La partida Buah, una Tristana 2-0-2 Tristana Un campeón como CFD Da tantísimo asco Me he echado a quitarle esto En un momento Sobrinillo Si ya se lo limpiamos todo Ahora sí que sí ¿Sabes? Y vamos a entrar a Kale Desde atrás No va a ver ni venir, ¿eh? Igual se viene a guardar Aquí le puedo meter De busteito Pero si no viene mejor Ahora en cuanto vuelva a línea Enseña a la lita Enseña a la lita Gaviota Enseña a la lita Enseña a la lita Que te rompa el culo A ver, que te vea Mírala, mírala Mírala, mírala Mírala, mírala ¡Uh! Pobre mía ¡Que no funciona así! ¡Pinche culia! ¡Cuidado! ¡El pijo! ¡El huerto! Venga, bien Es que Tengo 1700 de oro ¿Sabes? O sea, imaginaos Que se hubiese gastado La pasta Lo que le hubiese metido Y con 1700 O sea, solo tengo Un martillo de Clawfield ¿Sabes? Y mirad lo que le he metido A la de esto Sacándome un nivel O sea Cosas del grillico A mí no es un campeón Ojo, que me guste Excesivamente el grillo O sea, para jugarlo yo No se hace mucho A mi estilo de juego Pero Siempre te ríes Siempre te loco Que te acabas riendo Los pelotazos Que pega el cabrón ¿Sabes? Te pego unos mecos Que lo flipan Muranse Malditos enanos Ahora el mórbido Una cabeza Todas por culo La otra cabeza Todas por culo Y pues ha muerto Si no también le quitaba La cabeza del ganso De tres pies Que guapo está el regal Con esta skin Voy a empezar esto Porque se hacen igual El La Yomu Y el Dractar Pero no sé todavía Que me voy a hacer Es que la Yomu También le ha dado muy bien A este personaje Bueno, la idea De hacerme un Dractar O sea Antes o después Pero igual me lo roseo Depende como vaya ¿Cuándo puede hacerme Acabarme el ítem? Ya os digo Se empieza O sea Se hacen exactamente igual Solo cambia el último Al cambiarlo Ah, cuidado Sobre todo Que no nos coja El Mazinger El Mazinger ¿Eso no la sabía yo? Eh Si hubiese metido Un Flash R O un Flash Q Eh, lo ha pillado ¡Yee! ¡Oh! ¡Uh! La barriñera Madre de Dios ¡Qué grácil Me muevo por el campo! ¡Eh! ¡Dámelo! ¿Quién lo quería Más que yo? ¡Nadie! ¡Nadie! Hostia Me he rayado Sobrinico He escuchado Unos pasos En la casa Estaba Estaba yo aquí Mirándolos Con el puñete Cerrado A ver Aquí le tengo Que partir el pecho Un cabezazo ¿Te imaginas Que llegase Un ladrón Algo sobre Y salgo Ahí al grito ¡Me sobran huevos! Y se escucha De fondo en el micro Ahí como me voy Alejando He hecho Una puta furia Da el martillico No sabrán Que se los ha comido Me voy a hacer el drastar Sobrinillo Es que polla No nos faltan huevos aquí Pero es que el yumbo Ya os digo que va genial ¿Sabes? Sobre todo por la activa Esa velocidad de movimiento Extra que te da Con casi en la vida Pero bueno Que no lo necesito No lo necesito Con el bus que me va a dar esto En cuanto caiga con la encima De alguien Vuela, eh Que os lo digo yo Dale, bien ¡Oh, oh, oh! ¡Tira la pelotica! Esa es Hostia, pues casi la mata El puto bus que tiene, tú Jeje El maldito talos Cree Voy en arriba al boquero A ver Vamos así Ya sale Salgo 4 kills Sale equipo enemigo Y yo voy bastante fin Así que eso está bien Un grillo fita mucho asco Es más Yo ahora mismo a Caín Estoy seguro que Como lo pillo suelto Por la jungla Me lo avento Pero vamos Lo one shoteo A mí por eso Me gustaba Kha'Zix Más antes del Del rework, eh Ojo Porque ahora lo que pasa Es que la Cue es pameable Pero antes Tenía más CD Pero pegaba mucho más Señor Bueno, vamos Voy a hacer esto rápidamente Si no tardo nada A mí Mira Me muevo Grácil Me muevo Grácil Tío Me muevo Grácil Lo siento Es lo que hay Le aplicamos la barriñera Ahí en Extremis Hay que tener cuidado Esa te ha tenido ulti Mira Venga, media vida Media vida Estaba por el culo Señora Lo que tiene Bueno, que media Si te ha sacado Tres cuartos casi de vida Tiene un salto Y una Q Básicamente Venga, bien Un salto, una Q Y un basiquillo Que el basiquillo Con la pasiva También pica La hostia ¿Sabes? Si se me llega a tener Tractal Pero yo te lo vuelo A ver Venga, hombre Pero que asco De campeón Y que suerte Que va a tener Hostia, se ha ido a un punto de vida Literal LOL ¿En serio? Me salvo Hostia, viene el pijol huerto Ayúdame Hostia, se me va a acelerar el corazón Se me va a acelerar un montón Me ha caído un sobrenillo ¿Cómo me queda esto? Me quedarían Pues 30 25 Lo voy a esperar Sobrenillo Vaya, resulta que el boquerón Es sobrinico No lo sabía yo Estará contento Con el campillo Que le he pegado en él Estaría pensando Este es el ilustre Y el loco aparece con su brillo Reluciente Vamos Llevamos 5 Aquí el sobrenillo Ya he pedado Mórbido Hemos farmeado bastante También Así que Todo viene Por aquí Todo bien Como que se avecinan Hostia Que lo sé yo Madre mía Que casi me la llevo Que polla Que me lo he llevado Con el rey Pero como Pero como le he pegado A semejante Hostia Madre mía No me lo esperaba ni yo Cuanto daño Tengo Eh Vamos Aquí se va a liar mucho Como meta una carcelita Morgana o algo Hostia Todos se están liando Hostia Ahí de atrás Y si puedo yo cazar algo Venga bien Bien por el boquerón Aquí tenemos un ping Me puedo quedar aquí perfectamente Y esperar un momento Pego un pelotazo Morganita Que te vea yo Pastillera Que vea yo Como te la saca Por debajo la falda Estoy intentando Baitear El baite está hecho Ahora está aislado Ahora está aislado Soy un asesino Sobre niño Un asesino tiene que esperar El momento idóneo Así es como se juega Casi es un pasascobas Es un grillico pasascobas Hacerme caso Eh viene a la otra Hola amiguita ¿Qué tal está usted? Fliquenme lo mismo Oh 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 Ahí no se va a morir Madre mía Lo que le he sacado Porque tenía al heal Si no lo mataba con la W Que un lucky Que suerte va a tener Madre mía Vaya cebollazo Lo he pegado Que mentito drastar Madre mía Tengo que pego ya Miembro a miembro Viene también la gaviotica Por ahí arriba Vamos a echarle cabeza El sobrinillo Antes que huevo Esta vez Vamos a marcarnos La técnica del huevo paciente Ahora es cuando ya empieza A volar mucho esto Tío Unos daños tú Nos subimos la E A mi es que la E me encanta Sobre todo por el hecho De que O sea aparte de que El salto es algo más largo El hecho de que se refresque Cuando matas a alguien Es demasiado bueno Sabes Las tifas puedes crear Ahí una hecatombe Está muerta Si no tiene ulti Eh Se murió Solica Cuidado aquí se avecinan hostias Eh Cuidado siempre que digo eso Vienen hostias de verdad Oh si le pillas Buena Venga Venga hombre Venga hombre Que hasta que la mate Chaval Era como yo decía Se reinicia Se reinicia El rastra El sobrinillo Se reinicia con la R Eso está rotísimo Rotísimo Lol Joder Que mala suerte Se quedó el Mazinger A uno de vida Tío Pensé que lo mataba Con la Kung Y la otra También un básico Le doy el básico Y la mato Bueno Está bien Está bien Sobrinillo Está bien Hemos llevado una kill Una asistencia También esa fight Hemos hecho nuestro trabajo Es que la E Mola un huevo Tío Va saltando de uno a otro Y como se despiste un poco Te hace el penta Si queréis haceros pentas Con el grillico Subid un like Siempre de segunda Claro O sea Que os subáis No coño Que os la evolucionéis Ya me entendéis Que después venís A los comentarios A mí A tocarme los huevos Al tío Barry No menos Venga Las pupas de sobrinos Que tengo ¡No me vuelvo a robar La de la jungla Muñeca asquerosa! Estos momentos me encantan Cuando estoy acechando Ahí Es que como uno Se desperdigue por aquí Lo vuelo Madre mía Si desea alguna pelotica Me haría muy feliz No te imaginas cuánto Vamos 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 Esa tía la han cerrado Hostia Está el más Sin querido Digo Voy a ver si puedo saltar Toda la pared esa Que va Salto mucho Pero no tanto Pegado Con los morros Ahí en la pared Dejado Todos los piños clavados Aguanta Que va Se lo van a agarzar ¿O tiene Zonia? Aguanto Tíratelo Te corre Lo tomas por culo ¿Usted qué? Es que la he tío Cuando se empieza a refrescar En la polla Está entre los putos En el grillo Anda como Salta poco El fucking grillo Esto lo dragón Se lo hace Que flipar esto ¿Sabes? Mira bien Vamos bien Vaya hostias Pego La que va a hiperfit Es la cabezona Es la cabezona Con la que hay que tener cuidado Lleva mucha fedeada Pero Los demás van bastante Bastante mal Bastante Bastante mal Así que Si podemos Deletar a la cabezona Rápidamente Lo malo es que Tiene mucho rango Y es difícil llegarla a veces Pero si no logro llegar Y borrarla No hubiera Va a tener muchos problemas Lo malo es que la dejamos pegar Entonces se nos puede quizás Torcer un poco la cosa El martillo de Cloudfield Sobrenillo Martillo de Cloudfield No necesito botas Ya tengo Tengo una No soy un pico ¿Sabes? La Night Jordan Me vale No necesito las Night Jordan De las pollas en vinagre La Night Jordan Del mercadillo Me apaño yo Es un tío humilde El grillico Esa es Miren Oh 766 Es una señal Soy el mismísimo Demonio Sobrenillo Míralo 766 ¿Me queréis decir algo Rito? A mi las cosas me las decía la cara Que me da mucha rabia Que me hablen a la espalda Si los cerráis Bueno está el Talon y todo aquí Vale Está bien Están presionando el top Ya a este tío no voy a dejar de hacer nada aquí No te puedes estar dando la vuelta Que te reviento En uno contra uno lo vuelo Más que nada por el Red Smite Si no puede sería capaz de deletearme Pero si te haré como me salta la Mía Torre de Smite No tiene daño Va a matarme Y yo a él sí Amiguito Que asco de ulti tío ¿Me voy a tener invisible? A ver si con la AI el flash lo puedo pillar Pero no creo que Míralo O si O si no me voy a pillar Así lo vamos a pillar Y tanto que sí Muérase Vamos vamos Presionar arriba ¿Dónde va? Madre mía No voy a dejar recalear a esta gente Para comprar Sol Sol Sal de ahí Me cago en los pocos No me he disparado Hostia como pega el cabrón Hay que decirlo Pero yo pego más Hostia Puto casi Si pero que me ha pegado la puta vida No hay que quitarlo Joder Madre mía la cabezona Es que la cabezona esta vida que tengo Con el statis me mata de un básico ¿Sabes? No la puedo jugar Pero igual está el Red El Red Si que está me lo voy a llamar yo Esto si lo rapiño Sobrinillo Soy un carroñero El tío carroñero Es que ahora un mixtlis le doy al Baron Y me mata No soy la primera vez que me pasa Aquí no le ha pasado eso alguna vez Se siente un desgraciado en este mundo Una persona miserable Esto No sabrán que se los ha comido Pero bueno Espérate En el momento no me va a hacer Me va a hacer la espadita Pero no sé No tengo claro que me vaya a hacer la La cuchilla negra A casi se le hace Pero No tienen tanque ellos Realmente Bueno Pero yo no voy a hacer foco a Blinkran ¿Sabes lo que te digo? Soy un asesino Hoy Me cago en la puta Que has hecho barrio Alcohólico asqueroso Mierda Pensé que se iba a ir corriendo para atrás Y por eso flashe directamente el muro Y estaba en la puerta Y no la pude ver Padre Teres la cuchilla Me cago en mi puta vida ¿Qué asco me tengo? ¿Qué asco me tengo? Cosa que pasa en sobrinillo Se viene uno arriba Se dice que eres piastro a las killsell Y se vuelve loco Cuando apareció el grillo de Rodolfo ahí Buscándola por todos los lados Como un loco No la encontró La tristeza es que llevo un fedeo Pero brutal ¿Sabes? Igual no me ha fedeado que yo La golfa Pues está bien Es que no sé Cacis tiene algo que Al estar en una tinfella La que mata al primero Y se te reinicia la E Te entra como una locura ¿Sabes? Se te engancha la locura al pecho A ver 4-8-4 Valcaín, tío Y pega una salvajada A mí es que el azul no me gusta Y él que se ha puesto de moda Yo creo Sigo creyendo que está más roto el rojo Pero se está poniendo de moda el azul ¿Sabes decir que la han buffado el azul? Le han subido el daño a la R Que ya dije yo en su día Que le hacía falta daño en la R a ese tío Y la Q La Q no me han hecho caso Pero sí me han hecho caso en la R Rito me escucha Sí Yo soy el que hace los putos parches Ahora es que no me lo quieren decir Hola, Mico ¿Qué tal? Madre mía ¿Qué tal? ¿Qué tal? Explíquemelo Que visita más breve Uy, si la pilla Ese lo voy a pillar A tomas por culo Madre mía Lo que dura el puto ulti Y la Q Ya lo tiene Lo tiene que tener ya nivel 3 Esa es la señora ¡Eh! Bueno, sobrinillo Una buena partida Con Kacis Que hemos podido Lo que quería era hacerme el Drat Y que veiésemos el poder El Drat Joder, si lo hemos visto, macho Vaya hostia, pegaba Se me inflamaba un montón, eh Se me inflamaba un huevo Bueno, un huevo no se me inflama Me refiero a que se me inflaman mucho, ¿vale? Es una metáfora Joder Pues nada, sobrinillo Os lo he dicho Espero que lo hayáis pasado bien Con el grillo Rodolfo Y me lo lleváis pidiendo bastante tiempo Y la verdad es que ni siquiera había caído yo Digo, pues ya lo voy a subir a mis sobrinicos Me cago en la puta de esto Y yo aquí para servirlo Así que venga, cabrones Espero que lo hayáis pasado bien Y hasta luego